Bueno, como he dicho, sé que hace años que no hablábamos. Supongo que me hice la idea de que al estarme Elizabeth contigo y tal, no tenía mucho sentido que me pusiera a gimotear. Bueno, con lo de que se desatase el infierno en la tierra, pensé que igual no estabas ahí arriba, o que no te importaba una mierda. Perdona mi lenguaje. Estaré aquí por eso, para decirte que aún no lo sé. Espero que estés ahí, que haya una razón que explique toda esta mierda por la que estamos pasando. Eso es todo. Ya hablaremos otro día. Amén. ¿Dick? Sí, Ricky me dijo que te encontraría aquí. Es por estas rodillas que tengo, ¿sabes? Son la razón por la que no rezo desde hace años. Sí, no soy, no soy de los que van a misa. Incluso después del berenjenal de Camp Sherman. Pero ahora, después de todo esto, solo pensé en que demonios, igual ya tocaba. No, no tuve elección, Mike. Todo el mundo tiene elección, Dick. Hasta que se muere. Ellos son nosotros. Siempre son. Ellos son nosotros. Siempre. Todos vamos a ir al infierno, porque no entendemos que nosotros somos cada puñetera alma que no anda por ahí con los pantalones cagados, intentando comernos. Vale, ¿sabes qué? Puede que no te guste, pero el mundo es lo que es. Sí, es lo que hay. Rezar no va a cambiarlo. Desear que sea otra cosa. Tampoco va a conseguir que sea así, Mike. Esto no tiene nada que ver con desear. Hacemos del mundo lo que es por nuestras acciones. Todos. Le dejé ir. A Esquizo. Era imposible que tuviera un juicio justo. Le dejaste ir. Le dije que se fuera, que no volviese. Dios mío, Mike. Tienes la más remota idea de lo que has hecho. Sí. Evité otro asesinato. Y sabes que soy bueno consiguiendo eso. No, esto es el embrague. Sé dónde está el embrague. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace o no? Sí, pero sé lo que es un embrague. ¿Vale? Bien. Entonces, tienes que hacerlo tú misma, ¿no? Bien. Oye, oye, oye. ¿Qué haces? ¿No puedes aparcar? Solo he venido a recoger la sala. Es propiedad privada. Date la vuelta y lárgate. ¿Vamos? Vale. Largo. Sí. Vale. ¿Sabes qué? Creo que voy a quedarme a esperar justo aquí. Tú puedes seguir vigilando a los maizales. Aquí el agente Moore. Tenemos un problema en la puerta. Mira, escucha, capullo. Esto es una zona restringida. Te lo he dicho. Largo de aquí. ¡Eh! Tú, espera ahí. Te lo he dicho. Largo. Me lo intento de explicar. Solo he venido a recoger. ¿Serás hijo de puta? ¿No ves la señal? Vaya por Dios. ¿Cómo se me ha pasado? Estoy autorizado a usar fuerza letal. Sí, gracias. Oye, oye. ¿Qué pasa aquí? Lo siento, señora. No pasa nada, Jim. ¿Conocés este capullo? Sí, está conmigo. Está conmigo. Lo siento, señora. No lo sabía. No pasa nada. En serio, lo siento. Dios. ¡Eh, Jim! Deacon. No estoy con ella. Ella está conmigo. Agárrate fuerte. ¿Por qué siempre haces eso? ¿El qué? Actuar como un capullo. Oh, venga. Empezó él. ¿Tienes cinco años? El embrague. Acuérdate de darle lo suficiente. Subir revoluciones. Me apaño. Sí, ya veo. ¿A dónde vamos? Al embalsen. Una carretera tranquila, ¿no? ¿Se conduces tú? No. ¿Vamos a salir esta noche? Dijiste que igual te salía algo. Mierda, sí. Eh, Busser y los chicos quieren ir a Clamath Steak a ver a Jack. ¿Me dejas plantada para ver a un tío en la cárcel? Jack no es un tío. Lo sé, lo sé. Era coña. ¡Mierda, cuidado! ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Joder! No sé por qué, pero cada vez que subo en una moto contigo hay un idiota en un camión que intenta echarnos de la carretera. Exacto. No, no, no. Lo has hecho muy bien, muy bien. La mayoría habría entrado en pánico, habría girado demasiado la moto y habría hecho que nos matáramos. Casi hago que nos matemos, estaba... ¡Dios no! No estaba prestando atención, me he distraído. No pasa nada, no pasa nada. Respira, estás bien. Espera un segundo, ¿cómo es que estabas distraída? No, es que tengo mucho lío en el trabajo, no es nada, solo... Vale, yo pensaba que igual habías visto a mi nuevo... parche. ¿Tú qué? No, ¿nómada? Espera, ¿has dejado el club? No, no he dejado el club, nunca dejaría el club. Eh, nómada, significa que... Bueno, estaré menos involucrado, desde ahora. Dick, yo no te he pedido que lo hagas. Ah, lo sé, y si lo hubieras hecho, te habría dicho que no. ¿Lista para volver a probar? Sí, o sea, no, pero sí, venga. Vale. Gracias por salvarme la vida. Bueno, claro, hago lo que... ¡El embrague, el embrague! Sé lo que es el embrague. Vale, no, 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 él... ¿Crees que tus padres van a venir? ¿A la boda? No lo sé. Vamos, pensaba que si salía del club... No creo que eso les vaya a importar, Dickon. Pero, ¿se lo vas a decir? Si tú quieres, es que... No voy a cambiar quién soy, quién eres, para contentar a mis estirados padres de clase media. Vale. ¡Cuidado! ¡Los veo! Eh, ¿están... ¿Yendo hacia tu curro? Mierda. ¿Y el club? ¿Va a venir alguno de ellos ahora que eres nómada? No lo sé. Seguramente habrá pasado tiempo desde que pisaron una iglesia. ¿Y de veras quieres que aparezcan 27 Harleys en esa iglesita de Marion Forks? Sí. ¿Sabes qué? La verdad es que sí quiero. Eh, ¿vale? La señora Urikaquer ha vuelto. ¿Qué pasa? No le sé. Señora, el jefe intentó contactar con usted. Es urgente. Siempre es urgente. Dígale que ya voy. Vale. Tengo que irme. Eh, oye. Lo siento. No pasa nada. Seguro que es... una alarma de incendios. Vale. Duro con ellos. Te quiero. Llámame luego. Mira, Adi, lo siento. ¡Adi! ¡Da igual, Ricky! ¡Lo siento! ¡Joder! Autorización. Autorización. Eh... O'Brien, soy Saint John. Contesta. O'Brien, soy... ¡Contesta la puta radio! Saint John. Pensaba que no iba a volver a verte. Sí, yo también. Vale, bueno. Escucha, la noche que os fuisteis cagando leches, me dijiste que no os llevasteis a civiles. Solo a personal de enero, federales, gente autorizada. Ya te lo dije, no hay nada que podíamos hacer. Calla, 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 escúchame. Sarah, mi mujer, ella estaba autorizada. Llevaba su identificación la noche en que la subía a tu helicóptero, así que... No creo que ellos... ¡Tú, hazme el favor! Búscala. Sarah Irene Whittaker. Trabajaba en Cloverdale. Tenía autorización federal. Se dedicaba a... No sé, la investigación farmacéutica. No sé qué cojones hacía. ¡Búscala! Vale, está bien. Veré lo que puedo hacer. Vale, genial. O'Brien, recuerda, me debes una... Sí, sí. Cambio y corto. Saint John, aquí O'Brien. O'Brien, ¿qué tienes? Quiero verte en persona. Joder, O'Brien, ¿tú puedes decirme qué has encontrado? Es... ¿Está viva o no? Tengo algo para ti. O'Brien. Te transmito las coordenadas. Nos vemos allí. Corto. O'Brien. Joder. Dick. Iron Mike te está buscando. Dice... Bushman, escucha. Espera. Le, que volveré. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Cuando murió Sara, Nero, se... Se piraron. Se fueron solo con los suyos, federales, y gente con niveles de autorización federal. Espera, Dick. ¿De qué coño estás hablando? Mira, no será nada. Pero tengo... Tengo que hacer algo. Corto. ¿Qué cojones? He reclutado a algunos de confianza que, como yo, no están contentos con lo que pasa. ¿Y qué pinto aquí? Quería darte esto. Tenías razón. Sobre tu mujer. ¿De dónde lo ha sacado? Cuando evacuaron Silver Lake, se llevaron a personal de Nero, federales... Y, bueno... Sara Ayrin Wittaker tenía autorización federal de nivel 4. ¿Autorización? Tu mujer fue con un Moster de Conocimiento al este de Fort Rock. Llévame allí. No. ¿No? Bueno, tienes transporte, ahora somos colegas. La base cayó. ¿Qué? Hace un año. Una milicia local. ¿Una milicia? ¿Y su campamento? No se sale. Joder, ¿cómo que no lo sabéis? ¿Tenéis un helicóptero? ¿Tenéis satélites? Cerca de Crater Lake, pero es una zona de exclusión aérea, ¿vale? Tienen agallas, cohetes, lanzamisiles... ¿Crater Lake? Crater Lake. Quería hablarte del trabajo que hacemos. Estudiamos infectados en géneros. Evolucionan. Si las cosas están mal ya... van a empeorar. No mucho. Jódete, O'Brien. No me importa nada de eso. Usher. Usman, adelante. Sí, Dick. Oye, oye, escúchame. Hace un año estábamos con Iron Mike, pensando en viajar al sur, pero el paso Sampiam estaba bloqueado. No se podía pasar y él dijo que sabía un camino. Dick, Iron Mike no está muy contento con nosotros. Tú, escúchame, hazme caso. ¿Te acuerdas de lo que dijo? Iron Mike, sí. Presumía de conocer cada camino de cabras de toda la zona. Que había... Una senda que rodeaba el monte Tilsen. Monte... Tilsen. No sé, algo... Tilsen, Tilsen, sí, eso es. El paso Tilsen. Sí, bueno, ¿por qué te...? Espera, Nero. Mierda. ¿Has hablado con... ¿Está viva? ¿Sara está viva? Nick. Vale, escucha. O'Brien... Anne... Tiene su identificación. Sí, Busser. Creo... Creo, creo que está en IVA. Dick, nunca perdiste la esperanza. Nunca te rendiste. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, Busser. No lo sé. Pero, Dios, si hay una posibilidad, pues... Bueno. Tengo que encontrarla. Claro que sí. Mierda, tengo que irme. Ricky y Eddie necesitan ayuda con... un estante o algo. Mira, te veré cuando vuelvas al campamento. Corto. Vale, nos vemos. Bueno. ¿Conoces una ruta a través del Paso Cilsen? Me dijiste una vez que... No te dije nada. Vete. No puedo ayudarte, Dick. ¿No puedes dibujarme un puto mapa? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de lo que...? ¿Y tú qué has hecho, viejo? ¿Eh? Cam Sherbal, y las cosas que hiciste... No, no, escúchame. ¡Escúchame! Y si pudieras deshacerlo todo, si pudieras arreglarlo todo. La noche en que subí a Sarak el helicóptero me sentía aliviado. ¿Qué puta mierda es esa? Me sentí aliviado. He estado viviendo con eso. Y ahora estás persiguiendo fantasmas. ¿Crees que encontrar a tu parienta, si sigue viva, va a solucionar algo? ¿A llenar ese vacío? No lo sé, pero hay de intentarlo. Vale. Si hago lo que quieres, mostrarte el camino por el Paso, no volverás aquí. ¿Vale? ¡Prométemelo! No volverás aquí. Entendido. Hostia, Pusser, yo... El pasado invierno, estábamos en Fairwell Ridge. Veíamos a los engendros, a miles y miles, demasiados como para contarlos. Sí, me acuerdo. Solo podía pensar en que cada uno de nosotros, hombre, mujer o niño, éramos uno sin techo. Unos putos refugiados. Ahora, el mundo les pertenece. Sobreviviremos. Eso hemos estado haciendo. Sobrevivir... No es vivir. Lo que Jack decía. No importa cuando salgas a la carretera ni hacia dónde vayas, pero será mejor que sepas dónde está tu casa. Sabes, nunca hemos hablado de ello. De por qué seguimos llevando los colores durante todo este tiempo en el circo de engendros, como si eso importase ya. Sí, costumbre. Los dos últimos mongrels originales de Fairwell. Los chicos moteros, los más duros que había en la carretera. Y que lo digas. Sí, nos convertimos en una especie de marca. Fuimos muchas cosas, pero nunca fuimos una marca. Cuando salimos de Fairwell, sin Sarah, sin Jack, sin nadie, ahí supe que... lo estábamos dejando todo atrás. Todo lo que importaba había desaparecido. excepto esto. Vuelves a ser nómada, ¿eh? Sí, supongo que sí. Venga, Jack. Entra, vamos. Si está ahí fuera, la encontrarás. ¿Eh? ¿Así que Big Mac te va a llevar por el paso? Sí. ¿De verdad crees que sigue viva? Han muerto millones de personas, pero ella sigue viva. Nosotros sobrevivimos. Si me rindo ahora, si no... si no hago esto... joder, se lo voy a acabar como... como nosotros, ¿no? Como Iron Mike, como Buser, como nos llamas campistas, ¿no? Ve y encuentra a tu mujer. Ya sabes dónde estoy. Oye, ¿sabes lo que pienso, Deacon? Creo que tienes... que tienes miedo de estar aquí. Tienes miedo de ser parte de algo. Te necesitamos aquí. Y eso te acojona. Lo siento. Sí, yo también. ¿Listo? Sí. Quiero largarme de aquí. Voy a pescar con Jack una vez. antes, ¿sabes? No jodas. Y yo uno. No sabía qué puñetas hacer con él. Suena a Jack. Tenía un club muy unido. Armabais bastante follón en su día. Pero no creo que matarais a nadie. No a sangre fría. Nos asesinatos y disparan primero. ¿Sabes cuántos turistas llegaban aquí en verano? Algunos. Miles. No se podían contar. La autopista se desgaba con monovolúmenes de autocaravanas hasta arriba de madres quemadas, padres cerveceros y niños llenos de bocos. Un puto arco iris de sombreros, camisetas hawaianas y satalias. Eran una fila de hormigas coloridas, de los ángeles en Fairwell y hasta aquí. Sin parar. Me alegro de haber evitado pasar por aquí en verano. Está bien tener ayuda. No tengo elección, Mike. Ya, cierto. Vamos, tú sígueme. Sí, vale. Hasta aquí llego yo. No te apartes del sendero. Te llevará montaña abajo hasta llegar al valle de Diamond Lake. Mucha suerte. Espero que tengas razón y tu chica aún siga viva. Lo está. Bueno, tal vez. Lo que tienes que preguntarte, Dick, ¿es importa si todos los demás han muerto? Si estás ahí fuera, te encontraré. ¡Mayday! 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 ¡Capitán Cury! ¡Está adelante! ¡Mayday! ¡Mayday, escúchala! ¡Mierda, tu prueba! ¡Qué coño! ¡Se fue! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Va, sí! ¡Moder! ¡Mierda, tú! ¡Sí! ¡Por él! ¡Puedes hacerlo! ¡Perfecto! ¡Más! ¡Tú! ¡Sí! ¡Dios mío, señor! ¡No sé qué habríamos hecho sin ti! ¡Bien, bien, bien! ¡Genial! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡El hombre del momento! ¡Soy Russell, Glenn Russell! ¡Y el soldado Mullens! ¡Hola, Rick! ¡Soy Deacon St. John! ¿Has dicho soldado? ¡Sí, señor! ¡Milicia del condado de The Surce! ¡Tú no eres de por aquí! ¿Cruzaste el paso? No, 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 no. Solo he estado errando. Vine por las Salinas, al este de Silver Lake. ¿Cómo? ¿Cómo coño has llegado hasta aquí, tío? ¿Cómo atravesaste la 97? ¡Eh, eh, eh! ¡Calma, tío! ¿Qué? ¡Este hombre te acaba de salvar la vida! ¡El coronel dijo que controláramos si entraban en nuestro territorio, por el norte o el sur! ¡Joder, coño! ¡Para el carro, tío! El capitán se encargará de eso, ¿vale? Bien. ¡Ha matado a un puto rabiante! Acompáñanos. Al campamento cerca de Diamond Lake. Hay comida y catre. Es lo menos que podemos hacer. Bueno, sí, suena bien. ¿Y flores qué? No podemos abandonarlo. Ah. Tú quédate aquí. Volveré con combustible. No. Oye, quédate aquí. Usa su munición si hace falta. Te irá bien. ¿Vale? Vamos. A ver, sigo. No te separes de mí, ¿vale? Hemos tenido problemas con los Ocupas. Si se ve una patrulla, se puede liar. Entendido. Bien. Milicia del condado de Deschutes. Mira, tío. Me dan de comer. ¿Qué quieren que diga? ¿Sí, señor? Pues digo, sí, señor. ¿Cuántos sois? En el campamento, unos 100. Puede que más. Difícil saberlo. En la base, muchos más que eso. Sí. Vale. ¿Hay mujeres? Joder. ¿Eso querías? Pues vete olvidando. El coronel tiene reglas contra frater... frater... fraterni... ¿Fraternizar? Sí, eso. Mira, si curras y sigues órdenes, nadie se mete contigo. Seas hombre o mujer, al coronel le da igual. No es... Mira, yo solo busco a gente y a una mujer con los que iba hace un año o así. Habrían venido desde Silver Lake y habrían estado en uno de esos campamentos de refugiados de enero, creo. ¿Silver Lake? Dios, tío. Silver Lake cayó hace mucho más que eso. Sí, sí. Es... Es demasiado fácil perder la noción del tiempo aquí fuera. Bueno, ¿habéis acogido a alguien? O sea, supervivientes del campamento de refugiados. Quizá. Ya he dicho que es un puñetero ejército. Pregunta al capitán. Él vino por las salinas, creo. Igual lo sabe. ¿El capitán? Sí, Curry. Dirige el puesto de Diamond Lake. Casi hemos llegado. Aquí es. Soy el cabo Russell. ¡Abrid! Informe. Capitán, lo teníamos. Encontramos su moto. Seguía caliente. Pero lo perdieron, ¿no? No, señor. Bueno, sí, lo perdimos. Topamos con un radiante, señor. ¿Y Mullins y Flores? Flores está muerto. Dejé a Mullins con el cuerpo. Eso es todo, cabo. Traiga combustible. Y vuelva con Mullins, ya sabe qué hacer. Sí, sí, señor. Si no fuera por este hombre, estaríamos muertos, señor. Le prometí comida y... un sitio para dormir esta noche. Capo. Lárguese de una puta vez. ¿Y tú eres? Me llamo Deacon St. John. Soy Curry. Derek Curry. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Estoy un poco cansado. Llevo mucho tiempo en la carretera. Russell dijo que estaba reclutando gente. ¿Está interesado? Tenía la intención de asentarme, sí. Era un campamento. Me interesa. Vamos. ¿Cuándo lleva de errante? No sé bien. Se pierde la noción del tiempo. ¿Y de dónde sacó ese equipo? Hacía tratos con campamentos. De cazarrecompensas, sobre todo. ¿Engendros u hombres? Ambos. Tenía reputación de... saber localizar cosas. ¿Entiendes? ¿Qué campamentos? ¿Dónde están? Pasado el Valle de Fairwell. Ya da igual. No existen. Han caído. Russell me dijo que estaba en Silver Lake cuando lo invadieron, ¿no? Oh, sí. Fue una puta escabechina. ¿Supervivientes? Algunos. ¡Corra! ¡Corra! ¡Venga! ¡Puede ir más rápido! Mi abuela... Tome. Quédeselos. Pagaré con... créditos. Por ayudar a mis hombres. Úselos en los economatos. Vale. ¿Quiere unirse? No se aleje. Nos preparamos para salir. Listo para ir. ¿Dónde? ¿Y tiene habilidad este rastreo? Sí, algo. Esta no es una vida de errante. Aquí estamos en guerra. ¿Está a la altura? ¿Es lo mejor que tiene? Puedo reclutarle. Pero solo el coronel puede tomarle juramento. Quédese aquí. Ayúdenos. Y yo le llevaré con él. Estaré aquí. Vale. Joder. Joder, el cabrón tiene mi anillo. Se lo quitó a Sara. Tiene que haberse lo quitado porque ella no se lo daría nunca. Eso significa que ella está aquí. No parece una miliciana. Corra, corra. Venga, puede ir más rápido. Mi abuela mor... Hola. No tienes mucha pinta de miliciano. No, tío. Me llamo Wade. Wade Taylor. ¿Puedes llamarme Wade? Deacon St. John. La hostia. ¿Deacon St. John? ¿Es que tu viejo es un predicador o algo? No. Tío, es un pedazo de nombre. Vale, escucha, Wade. ¿Has visto esto, tío? Es una puta locura. Sí. Entonces, ¿te unes? ¿Vas a jugar a ser un soldadito y esas mierdas? No lo sé. Puede... Escucha, parece que acabas de venir de la mierda, ¿verdad? Sí, tío. Ayer mismo. Vale, esto. ¿Has estado esperando para ver al coronel o lo que...? Viajaba con gente, pero nos separamos. ¿Has visto a alguien que se parezca a ella? No, tío. Pero está buenísima. Yo le daba. Vamos. Me piro, tío. Quieren ver que no tenga piojos o no sé qué hostias. Buena suerte, Dikon Senjun. Joder, qué nombrazo. Joder, si está fatal. No recordaría a Sara, aunque le hubiera pegado un guantazo. Venga, Sara, vamos. ¿Dónde coño estás?